Tu eres puro, puro chantaje Paz y vengo al aire Y la palma arriba dice Tu eres puro, puro chantaje Siempre es la tuya te va Tu eres puro, puro chantaje Tu eres puro, puro chantaje Paz y vengo al aire All right, all right baby Shakira mama Pretty boy ¡Gracias!